El sábado que sigue a la solemnidad del Sagrado Corazón, celebramos en la Santa Iglesia la memoria del Inmaculado Corazón de María. Tres aspectos quiero destacar de esta celebración. En primer lugar, la cercanía de estas dos fiestas. Tenemos la celebración del Corazón de Jesús e inmediatamente después la celebración del Corazón de María. Corazones que están unidos cronológicamente, litúrgicamente, pero que sobre todo están unidos en el designio de Dios. En efecto, no hay amor en el Corazón de María que no tenga una referencia inmediata a su Divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y no hay palabra o gracia del Evangelio de Cristo que no tenga eco en el Corazón de María. De manera que el primer aspecto es darnos cuenta de esa estrechísima unión que hay entre estos corazones. Varios santos han meditado muy profundamente en la unión entre estos corazones. Ya desde antiguo, grandes predicadores han hablado sobre cómo el amor y la comunión en el designio divino ha hecho de Cristo y de María el comienzo de un universo nuevo. Así, por ejemplo, antiguos padres de la Iglesia o predicadores mucho más recientes como Bosué hablan de Cristo como el nuevo Adán y María como la nueva Eva. Están unidos. Están unidos, por supuesto, también en el momento de la cruz como lo presenta San Juan. El sufrimiento de él es el de ella, el sufrimiento de ella es el de él. Y el amor de Cristo le lleva también a ocuparse de ella, a tener algún tipo de providencia o cuidado con respecto a ella. Por eso la deja al cuidado del discípulo amado de San Juan. O sea que el misterio de la cruz ya nos está hablando de esa ofrenda mutua. San Bernardo llega a decir que María Santísima fue mártir en su corazón, así como Cristo fue mártir con todo su cuerpo y su alma. María fue mártir en su corazón. Y hace una pregunta que me parece muy bella, dice, ¿qué clase de persona eres tú que cree que una madre puede ver sufrir tanto a su hijo sin morirse ella por dentro? De manera que están profundamente unidos estos corazones. Hay una congregación en la Iglesia que nosotros llamamos usualmente los eudistas. Su fundador se llamaba Juan Eudes, San Juan Eudes. Y resulta que estos eudistas tienen como nombre oficial la congregación de los corazones de Jesús y María. Es decir, que este gran sacerdote, fundador, predicador, San Juan Eudes tenía clara conciencia de ese misterio de unión entre los corazones. Segundo punto. Queremos celebrar memoria del inmaculado corazón de María. Esta palabra está muy asociada al misterio de la Virgen Santísima. De hecho, tal vez una de las fiestas más conocidas de la Santa Madre de Dios es la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre. Y a veces, de tanto asociar la palabra inmaculada con María, podemos pensar que es algo así como un privilegio que solamente ella tiene. Pero no es así. Recordemos que en el capítulo primero de la Carta a los Efesios, el apóstol Pablo dice que nosotros estamos llamados a ser inmaculados en la presencia de Dios por el amor. Y también recordemos que el apóstol Pedro, otra gran columna, la gran columna y roca dentro de nuestra iglesia, habla también de cómo hemos de ser inmaculados, incorruptibles, porque hemos recibido la gracia y la paz a la que nos han concedido acceso nuestra fe, nuestra confianza en Dios. O sea que los dos grandes pilares de nuestra iglesia, tanto Pedro como Pablo, nos están diciendo lo nuestro es ser inmaculados. Y por eso es muy importante que veamos el inmaculado corazón de María, no solamente como una especie de joya preciosísima que es capaz de brillar en el cielo, sino que miremos al inmaculado corazón de María como un llamado que nos invita, que en cierto sentido nos exhorta, que nos desinstala, que nos cuestiona y nos dice, bueno, ¿tú para cuándo? ¿Cuándo vas realmente a llevar una vida que responda a la gracia que Dios te otorga? Así que el corazón de María es también esa invitación. Y por último, muy brevemente, pensemos cuáles son las manchas del corazón y descubriremos que esas manchas son las mentiras, los dobleces, las dobles intenciones, todo aquello que nos reservamos para nosotros mismos. O sea que en el fondo, ¿qué estamos celebrando hoy? Estamos celebrando un corazón que no se reservó nada, un corazón que todo lo entregó para la gloria de Dios y para su plan bendito de salvación.